No me habéis vosotros elegido Fui yo mismo quien os elegí Ya no llamo siervos sino amigos Permaneceréis para siempre junto a mí Recordad mi nuevo mandamiento Por el cual os reconocerán Dios amé y los unos a los otros Como yo os amé hasta mi vida entregar En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Cristo resucitado Estén con ustedes Hermanas y hermanos un saludo cordial Aquí estamos una vez más Encontrándonos a través de este medio Para celebrar la Eucaristía Nos piden que oremos pidiendo el eterno descanso de Barbarita Torres Oramos también por todas sus necesidades e intenciones Leemos los comentarios y las peticiones que nos dejan en las redes sociales Y con gusto oramos por sus intenciones Le hicimos la celebración de la Eucaristía Reconociendo nuestros pecados Y pidiendo perdón al Señor Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén V gebimosацию Ten piedad de mí O Señor Ten piedad Ten piedad de mí Ten piedad de mí O Señor Ten piedad Ten piedad de mí Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Dios nuestro que por medio del bautismo haces participar de la vida de Cristo a los que creen en ti. Protégenos de los engaños del enemigo para que podamos conservar fielmente el don de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía ocho años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente, lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había una jafa, una discípula llamada Tabita, que significa gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limonas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jafa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las vidas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando a salir a todos, se arrodilló. Se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, les presentó viva. Esto se supo por toda Jafa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabancia invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían, Es duro el lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Jesús sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo, Esto los escandaliza. ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne de nada sirve. Las palabras que les dije son Espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó, Entonces, a los doce, ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, Señor, aquí ni temos, Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, De nuevo, un saludo. Gastemos ahora unos minuticos para orar y reflexionar esta palabra de Dios que hemos escuchado. Hoy se nos cuenta cómo Pedro fue a visitar a las diferentes comunidades, las pequeñas comunidades cristianas que se iban formando. Y su acción misionera lo llevó a sanar a un señor llamado Eneas y a resucitar a una mujer llamada Tabita. Vemos cómo los discípulos respaldan su acción evangelizadora con signos, milagros, podríamos decir, que seducen a muchos a seguirlos, a seguir esta enseñanza, a seguir el camino. Como les decía a estos primeros cristianos, los del camino, muchos empezaban a dejarse seducir por las enseñanzas de los apóstoles y por los signos que realizaban. Y hoy nos encontramos a Pedro también, que va un poco afuera, a las fronteras culturales, a aquellos pueblos que ellos llamaban paganos. Es decir, aquellos pueblos que no profesaban la fe judía y ellos los llamaban paganos. Y Pedro va a esos ambientes, a esos contextos, a anunciar la buena noticia. La acción evangelizadora de los discípulos va llevando poco a poco a que la buena noticia sea anunciada fuera de las fronteras de Jerusalén y fuera de las fronteras culturales del pueblo judío. Así, muchos siglos después, nos llegó también a nosotros la buena noticia de salvación, gracias al empuje misionero de estos discípulos que no se cansaban de anunciar la buena noticia de salvación. Y terminamos de leer hoy este capítulo de San Juan que hemos venido reflexionando a lo largo de esta semana. Toda esta reflexión que nos hace el evangelista sobre Jesús, el pan vivo. Era una reflexión importante, era un tema un poco difícil para aquellas comunidades, para aquellos discípulos. Y por eso vemos la importancia que le da a San Juan en estos capítulos o en este capítulo que hemos venido leyendo a lo largo de esta semana. Jesús es el pan de vida, sólo el que lo come a él, sólo el que se alimenta de él tendrá vida eterna. Y dice el texto que muchos discípulos no entendieron estas explicaciones, les parecía duro este lenguaje y muchos abandonaron a Jesús. Y entonces Jesús les pregunta a sus apóstoles, ¿Ustedes también quieren dejarme? Seguramente que también nosotros nos hemos dejado seducir por el Señor. Y como Pedro, también podríamos decir, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la fe que ha alimentado nuestra fe, que ha alimentado nuestra vida. Creemos en Él y creemos que Él tiene palabras de vida eterna. Pues pidamos al Señor que nos ayude a escucharlo siempre a Él y a dejar que su palabra ilumine nuestra vida, ilumine nuestro camino, nos ilumine siempre. Continuemos con la celebración. Dueño y Rey del Universo ¿Cómo puede ser posible que quieras mi amor? Tú tan grande, yo pequeño y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Acepta Señor en tu bondad los dones que te presentamos Y concédenos y concédenos tu protección para conservar tu gracia y conseguir la felicidad eterna Por Jesucristo nuestro Señor Por Jesucristo nuestro Señor, amén Por Jesucristo nuestro Señor, amén de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Oh, sana en el cielo, oh, sana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos, familiares y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos ahora con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, desde esta casa les deseamos paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, de nosotros, y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices quienes son invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya, estarán para sanarme. Como en casa no podemos comulgar de manera sacramental, hagámoslo de manera espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, oh Cristo, la noche de su pasión, cogió el pan entre sus manos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, oh Cristo, la noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos, y dijo, Tomad, bebéd, en la sangre que derramó, comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, oh Cristo. Terminemos dando gracias al Señor. Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado, por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanas y hermanos, la celebración ha terminado. Permanezcamos en la paz del Señor. Mientras recorre la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven por eso. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Encontrarnos en YouTube es muy fácil. Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión y accede a nuestro canal. Allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti. Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión, debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece.